¿Cómo están mis amigos? Hoy les presento el circuito sumador, el 74-283, es un sumador de 4 bits, por tanto tiene 4 entradas para sumandos A y 4 entradas para sumandos B, las 4 salidas, el acarreo de salida y el acarreo de entrada. No se les olvide por favor suscribirse, darle like, activar la campanita, hacer sus comentarios y si pueden darle las gracias con unas moneditas. En este video podemos ver este grupo de districts para sumandos A, este grupo de districts para sumandos B. Si podemos mirar por ejemplo el bit 0, está conectado aquí a la entrada A0, el bit 1 está conectado a la entrada A1, el bit 2 a la entrada A2, el bit 3 a la entrada A3. Lo mismo pasa con las entradas B, el bit 0 está conectado a la entrada B0, el bit 1 está conectado a la entrada B1, el bit 2 está conectado a la entrada B2 y el bit 3 está conectado a la entrada B3. Ahí están las entradas A, ahí están las entradas A y las entradas de sumandos B. Por este lado tenemos las 4 salidas que corresponden primero a salida 0, luego tenemos aquí salida 1, salida 2 y salida 3. Asimismo podemos tener aquí la salida de acarreo que la vamos a indicar con ese bit y el acarreo de entrada que lo tenemos con este deep switch. Empecemos ahora la simulación, o sea vamos a hacer funcionar nuestro simulador. Por ahora tenemos todas las entradas en 0 incluyendo el acarreo, si yo activo el acarreo de entrada, obviamente se activa como salida 1, sin que haya ningún dato de sumandos activados. Si pongo por ejemplo el número 1, la respuesta es 2, pero si llega a tener acarreo de entrada, se le suma 1, la salida es 3. Vamos a hacer por ejemplo una suma, por ejemplo el número 9 más el número 5. 9 más 5 es 14, podemos ver 1, 1, 1, 0 que es el 14. Vamos a colocar una suma extrema, todos los bits en 1, que sería el 15 de sumandos B y el 15 de sumandos A, daría 15 más 15, sería 30. El acarreo de salida, el acarreo de salida contaría 16, más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30. Pero si llega a tener acarreo de entrada, la salida sería 31. Muy bien, de esta manera debemos funcionar el sumador 64, 283, que trae o contiene Tinkercat para que podamos practicar nuestros ejercicios de digitales. Este integrado se puede conectar a otro en cascada, como conectando el acarreo de salida al acarreo de entrada del siguiente. Y podríamos tener ya un sumador de 8 bits, para poder extender la capacidad del sumador. Pero con este ejercicio que tenemos aquí, pues podemos ver claramente cómo funciona nuestro sumador 74, 283. No se les olvide, por favor, suscribirse, activar la campanita, darle like, compartir o hacer sus comentarios. Y si puede, dar las gracias con una función. Muchísimas gracias, hasta luego.